Hola, muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro Feita, una chicuela indómita y extravagante, que es el último libro que presentamos de la colección Déjame que te cuente. Y en esta ocasión nos acompaña Beatriz Manguenza Piña, ella es egresada de la licenciatura en letras hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y realizó su servicio social en la difusión de la colección Déjame que te cuente, a la cual pertenece este libro, y su trabajo de tesis estuvo enfocado en la audiolectura como apoyo didáctico. Así que le damos la palabra a Beatriz para que nos cuente sobre este texto. Adelante. Muchas gracias. La colección Déjame que te cuente, nació en el 2008 bajo la idea de hacer más accesibles los textos clásicos a los lectores jóvenes. A lo largo de estos años ha cumplido un papel fundamental para la difusión de textos clásicos poco conocidos para los no expertos. La colección pretende ser el vínculo entre la universidad y los preuniversitarios. Todas las adaptaciones de la colección han pasado por un largo proceso de ajuste para hacer de la lectura una mucho más digerible, sin perder su sentido original. Para esto se intenta en mayor medida que el registro lingüístico del texto original sea conservado por los adaptadores. Al conservar los términos léxicos se enriquece el vocabulario del lector y se estimula su comprensión lectora. Esto, para los nuevos lectores de la colección, puede sonar contraproducente. ¿Cómo hacemos una adaptación, por ejemplo, de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz, siendo fieles al texto y buscando que los lectores jóvenes la comprendan? Agregando un glosario. Este, que está al final de todos los textos adaptados, contiene los términos complicados y las palabras en desuso aclaradas, para que el lector pueda acudir a él cada vez que se sienta que la lectura se le escapa. Cada adaptación está bajo el mando de un especialista en el tema, asegurando así que el texto o textos originales serán respetados. Los puntos de intriga y suspenso se mantendrán en su lugar narrativo, la esencia de los personajes estará intacta. En fin, los adaptadores especialistas en el texto son los mejores académicos para modificar el texto, ya que son los que mejor lo conocen. Todas las adaptaciones de la colección están pensadas para lectores no especializados, sin una edad específica. Así, aunque en ocasiones hay distintos niveles narrativos u otras variaciones, como distintos narradores o los textos originales están escritos en versos, los lectores pueden seguir el texto sin problema, ya que estos formatos no son nuevos para ellos. Los textos adaptados varían y están separados en tres categorías. Clásicos novohispanos, clásicos españoles y clásicos modernos. En cada categoría contamos con títulos novedosos, por ejemplo, dentro de los clásicos novohispanos hay títulos como En defensa de una vocación, basado en la respuesta a Sor Pilota de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz. En clásicos españoles teníamos una adaptación por la maestra Alma Mejía, Preciosa, la gitanilla de la más especial don aire, basada en la gitanilla de Miguel de Cervantes, y otros textos clásicos como Belivea, Pasión y muerte de una doncella, basado en la Celestina de Fernando de Rojas. Por último, en la colección de clásicos modernos, ya encontramos textos más próximos temporalmente a los lectores, como La niña de Comitán y Los brujos de Chatajal, basada en Balón Canán de Rosario Castellanos, o El secreto de los trenes, basado en El guardagujas de Juan José Arreola. Si bien se adaptan libros completos, también como es el caso del libro que hoy nos compete, los adaptadores recolectan fragmentos de uno o varios personajes en distintas obras del mismo autor, y hacen de ello un solo texto, dándole al lector una mirada unitaria de la historia en ciertos personajes. Durante mayor parte de la colección solo nos basamos en textos literarios. Sin embargo, en octubre del 2019 se publicó en la colección Gonzalo López de Aro, navegante y espía, basado en el breve informe de Gonzalo López de Aro, que se une a otros libros que están basados en un texto histórico. Tanto este libro como William Lamport, rey de las Américas y emperador de los mexicanos, abren las puertas a la colección para hacer un espacio multidisciplinario. Las adaptaciones no solo pretenden aceptar a los lectores a los textos clásicos, que quizás son muy difíciles en su totalidad, sino que también pretende que el lector se quede con una inquietud e investigue más sobre el tema. Las adaptaciones pueden funcionar como incentivos para que los jóvenes lectores empiecen a indagar en temas desconocidos para ellos y quizás los motiven en convertirse en historiadores o literatros. Y ahora, ya con el contexto necesario de la colección, hablemos sobre el nuevo título, Feita, una chicuela indomita y extravagante, basado en Doña Milagros y Memorias de un solterón de Emilia Pardo Bazán. En este caso, Alma Mejía, especialista en la novela del siglo XIX, nos presenta una cuidada adaptación y selección de la vida de Feita, un personaje recurrente en dos novelas de la novelista decimonónica. Doña Emilia fue una de las mujeres más importantes del ámbito literario español en el siglo XIX. Fue una novelista muy prolífica, escribió desde que supo cómo hacerlo hasta el último día de su vida. Doña Emilia escribe de personajes reales y complejos. Sin embargo, llegar a ser mujer escritora no fue tan fácil, como nos lo cuenta Alma Mejía en el pequeño prólogo, quiso ir a la universidad y al no poder tuvo que aprender por su cuenta. Ser escritora y mujer en el siglo XIX no era nada fácil. Las escritoras debían defender a capa y espada su puesto en el ámbito y constantemente tenían que reiterar que su obra estaba al mismo nivel que la de los hombres. Algunos escritores de la época criticaban mucho a Emilia Pardo Bazán, en ocasiones por su obra literaria y en otra por su manera de presentarse ante el mundo. Ya que después de separarse de su marido, pudo sustentarse con sus escritos, algo que no era nada común para la época. A pesar de todos los obstáculos que tuvo, se convirtió en una excelente escritora y hoy, casi un siglo después, tiene ávidos lectores. El libro nos cuenta de los momentos que Fe o Peita para sus hermanas tiene que pasar para convertirse en una mujer emancipada. Definitivamente no son todos fáciles y como su escritora, recibe muchas críticas para valerse de sí misma. Estas no la detienen, en cambio hasta parece que le incentivan a seguir luchando por sus sueños. La historia de Feita está acompañada de las ilustraciones de Ana Barriga Montoya, que ya también ha ilustrado otros libros de la colección, que le dan una capa extra a esta historia llena de emociones y sueños. La historia de Feita era una de pocas, de mujeres divergentes, que buscaban cambiar su situación personal. Como ven, nos hace caer en cuenta la narradora de la adaptación. Feita era diferente a todas las niñas de su tiempo, quería estudiar, algo casi prohibido para las mujeres del siglo XIX. La adaptación hace un recorrido por la vida de Feita, pero vemos poco a poco cómo deja de ser una niña inocente para convertirse en una mujer independiente, que no se tiene que valer de nadie y, sobre todo, logra trabajar en algo que a ella le gusta. El relato, acorde con muchos de su época, está en constante diálogo con el lector. En este caso, la narradora nos recuerda en ocasiones en qué momento de la historia estamos, para entender mucho mejor a los personajes y los problemas que nos aquejan. Este nuevo número de la colección, como todos los demás que la componen, reiteran la importancia de las adaptaciones pensadas, que no solo sean una versión resumida de los textos originales, sino que se compongan de los momentos más importantes, que suban una historia sin dejar cagos sueltos y que, sobre todo, inciten a la lectura, ya que nunca sabemos si este libro será el primero que enganche a alguien para convertirlo en el lector. La historia de Feita, que en su momento fue el reflejo de su autora, hoy ilusionará a muchas niñas, adolescentes y mujeres que buscan también, como ella, gozar de la libertad. Muchas gracias, Beatriz, por este comentario al libro de Feita y también por la introducción. Para aquellos que no conocen la colección, que sepan que tenemos todavía varios números. Este ya es el número 16 y de estas tres series que compone la colección. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Irene Rívez Mejía. Ella es egresada a la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó su servicio social en la Academia Mexicana de la Lengua. Hizo una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Filológicas, también de la una. Adelante, Irene. Muchas gracias. Bueno, Feita, una chicuela indómita y extravagante, cuya adaptación realizó Alma Mejía, está basada en Doña Milagro, publicada en el ochocientos noventa y cuatro, y Memorias de un solterón, de mil ochocientos noventa y seis, ambas novelas de Emilia Pardo Bazán. A diferencia de los textos originales, la adaptación está contada desde el punto de vista de Fe, o Feita, como le llaman sus hermanos. Una joven del siglo XIX, con un gran interés por el estudio y que quería ir a la universidad. Feita nos cuenta su propia historia, desde su infancia hasta la edad adulta, y los diversos problemas con los que se encontró y que logró solucionar gracias a su intelecto y por juicio. Esto permite que los lectores nos acerquemos a ella y conozcamos sus ideas y sentimientos de primera mano. Al haber nacido en una familia con siete hermanas y solamente un hermano, el cual no se esforzaba mucho en sus estudios, pensó que podría ir a la universidad para ayudar a su padre con el mantenimiento de la casa, sobre todo después de la muerte de su madre y las dificultades que pasaban en familia para sostenerse. Sin embargo, en la época en la que ella vivió, no era común ni bien visto que una mujer cursara una carrera universitaria ni que trabajara, mucho menos sin casarse ni formar una familia, lo cual a ella le atraía más bien poco. No quería depender de otra persona, no quería que nadie la salvara, quería vivir consigo misma, trabajar, ganar su propio sueldo y conocer el mundo. Peita es una mujer especial que está convencida de lo que quiere hacer y de sus ideales y expectativas para su propia vida, aunque éstas no correspondan con lo que su padre y el resto de su entorno esperan de ella. Incluso ante las burlas de sus hermanas por el estilo de vida que quiere tener, tan diferente al que la sociedad espera de una joven de su tiempo, ella considera que sirve para algo más que el trabajo doméstico, que puede aprender e incluso enseñar, ya que ella había ayudado a su hermano Freiland con sus lecciones. Es así como ante los diversos obstáculos que se encuentra para poder estudiar, decide hacerlo por su parte, con los libros de su hermano y finalmente consigue ganar dinero por su propia cuenta siendo maestra y con ello también comienza a pasear sola por las calles, toma decisiones propias sobre sus gastos, horarios y actividades. Ella sabe que esto levanta críticas en su contra, ya que no parece bueno que una jovencita se preste de esa manera a la vida pública e incluso las personas que apoyaban su decisión de dar clases a jóvenes y ganar su propio dinero, se escandalizan cuando expresa el deseo de dejar la casa paterna y mudarse a Madrid ella sola, con el propósito de seguir siendo maestra. Este es el caso de Mauro Pareja, quien incluso le realiza una propuesta de matrimonio para disuadirla de irse y según él protegerla. A pesar de que valora su capacidad intelectual, no cree que la sociedad le fuera a dejar tener la vida libre que ella deseaba. Sin embargo, ella lo rechaza, pues no desea casarse bajo ninguna circunstancia, mucho menos porque un hombre se sintiera con la obligación de salvarla o de protegerla de una mala situación. A Feita no le afectan las críticas a su persona por querer ser una mujer emancipada, incluso parecen agradarle, pues lo que ella quiere justamente es ser libre, ganarse la vida igual que hacen los hombres y tener acceso a una educación como la de ellos. Ella está consciente de que sus conocimientos son desordenados, lee todo lo que cae en sus manos sin discernimiento y nadie le enseñó un método para aprender, porque no era la educación destinada para las mujeres de su tiempo, quienes no recibían instrucción suficiente. Sin embargo, esto no le impide entablar conversaciones con Mauro y expresarse con total libertad a partir de opiniones propias. Es también relevante mencionar el cambio en el cuidado físico que los personajes reconocen en Feita, a quien le aseguran que desde que era una emancipada notaban mayor arreglo en su persona, a lo que ella contesta. Voy a citar el texto. Desde que soy dueña de mis actos, soy más atenta a mis vestidos y mi cuidado. Debe aún arreglarse por higiene, por decoro, por respeto a nuestros semejantes, por coquetería ni quiso. Pues nosotras, con atender a la limpieza y a la comodidad, despachadas. ¿Qué obligación tenemos de recrearle a los hombres la vista? Hasta ahí el texto. Feita es una joven excepcional que a lo largo de su relato se pregunta cómo su historia hubiera sido diferente si hubiera nacido en otra época y no en la suya. Si la sociedad lo hubiera dejado cumplir con los sueños que tenía de estudiar, de prepararse, de viajar, de tener un trabajo. Sin embargo, justamente el contexto en el que ella vivió finalmente le impide cumplir esos planes. Diversos problemas familiares la obligan a descartar el viaje a Madrid y quedarse con sus hermanas para auxiliarlas y encontrarles actividades que las ayudarán a sobrevivir por sí mismas. Y con la ayuda de Mauro, reorganiza la vida familiar y termina por aceptar el papel que le corresponde cuando las circunstancias la obligan a hacerlo. Se hace cargo de la casa y busca en Mauro a un compañero. A pesar de que se pueda pensar que es una historia dirigida únicamente a niñas o chicas jóvenes por la naturaleza del personaje principal y sus inquietudes y reflexiones, la historia también nos muestra las circunstancias de los hombres del siglo XIX, cómo era el estilo de vida, sus costumbres y el pensamiento de la época. Vemos la angustia del padre por tener que mantener prácticamente solo a una familia numerosa y de puras mujeres. La obligación que tiene Freiland de estudiar, a pesar de no mostrar nunca ni interés ni capacidad por hacerlo. Las inquietudes de Mauro y la decepción ante el rechazo de Teita cuando él se crece en el factor oral, poner algunos ejemplos. Además, el texto va acompañado por las ilustraciones de Ana Barriga Montoya, las cuales buscan también acercar al lector a la historia de Teita, mostrando mediante imágenes algunos de los escenarios en los que se desarrolla su historia y el propio cambio físico de la protagonista a lo largo de la narración. Son ilustraciones muy coloridas que también nos retratan costumbres y artefactos de la época, como una máquina de coser, por ejemplo. En Feita, una chicuela indómita y extravagante, acompañamos a esta joven tan peculiar que nos cuenta su propia historia y con ello nos invita a reflexionar sobre la situación de la mujer en el siglo XIX y sobre las posibilidades limitadas que se le permitían. La narradora también nos indica sutilmente, a través de líneos muy interesantes, cómo han cambiado algunas de estas condiciones y cómo su historia quizá hubiera sido diferente de haber vivido en nuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias, Irene, por tu participación. Bueno, pues vamos a darle ahora la palabra a quien pudo realizar esta adaptación que ahora, pues gracias a sus conocimientos sobre el tema, pues ahora nos presenta esta obra que es muy interesante. Ella es la profesora Alma Mejía González, quien es maestra en literatura hispánica por el Colegio de México. Además, es profesora investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Tapalapa, desde 1998. Se dedica al estudio de la literatura española de los siglos de oro y la novela española del siglo XIX. Y bueno, ella es la coordinadora justamente de esta colección. Y además de Feita, ella también ya publicó el texto de Preciosa, la gitanía del más especial don Ayer. Adelante. Muchas gracias, Cle, por estar con ustedes presentando este último, este más reciente título de nuestra colección, que pues para mí tiene un valor muy especial porque se trata de un tema precioso, ¿no? Es una mujer emancipada del siglo XIX, que es el momento en el que las mujeres empiezan a pensar y a barajar diferentes posibilidades de ser y estar en el mundo, ¿no? Y es muy interesante, aunque desde la edad media e incluso un poco más atrás, nosotros podemos identificar mujeres que hablan sobre la inteligencia del texto femenino, el derecho a pensar, a formarse, a educarse y a hablar también en la sociedad, no serás en el siglo XIX en el que empiezan a pensar como a las mujeres, empiezan a pensar a las mujeres como sujetos de trabajo, ¿no? Es decir, que tienen la posibilidad de ejercer una profesión y para esto, pues, la mejor de las posibilidades es tener una educación, ¿no? Entonces, en el siglo XIX hay varias mujeres, no sé ni ni la pardo o hasta, aunque no son prototípicas, ¿no? Pero hay varias mujeres que están escribiendo ficción y que están escribiendo también ensayos, sobre todo ensayos, sobre la necesidad de que las mujeres asistan a la escuela. Es decir, tengan una educación formal que sea en el similar, parecida, sino que la misma, que la que reciben los árboles, ¿no? Porque aunque hay escuelas para mujeres desde mucho tiempo atrás, son escuelas que enseñan habilidades diferentes a las que se tienen a los hombres. Bueno, es este personaje feísta que lleva, pues, el nombre de la primera de las virtudes teologales, ¿no? Fe, que también es indicativo, no es un nombre ambivalente. Por un lado, sí, la fe que se tiene en el cambio en la sociedad y, por otro lado, feísta, ¿no? Que es el diminutivo, pero que alude también a la poca gracia o la poca belleza que tiene este personaje siendo pequeñita, ¿no? Siendo una niña y que en buena medida corresponde a esta disidencia de ella que siendo desde muy jovencita, desde muy pequeña, quiere ser diferente, ¿no? Entonces, no asume la imagen que deben tener las niñas y las propias jóvenes. Es una historia muy interesante, feísta. Creo que además, pues, muy propicia para los tiempos que vivimos ahora. Y también es un personaje que se iguala o que se encuentra un parecido muy grande con su autora, con Emilia Pardo Bastante, como ya lo dijeron tanto Beatriz e Irene, que además mucho gusto que está este libro y en este momento lo están presentando sus dos chicas tan jóvenes, ¿no? Que de alguna manera son producto de lo que Emilia Pardo Bastante, nosotros somos en este momento, ¿no? Esta lucha de las mujeres del siglo XIX y después durante todo el siglo XX por tener un pensamiento propio, por tener una formación académica formal, el derecho a asistir a la universidad, a las escuelas, a las universidades, el derecho a enseñar, ¿no? El derecho a transitar las calles, desde el cual ya hablé, bien, esto es muy interesante, ¿no? Como Emilia Pardo Bastante dice, en el momento en que las mujeres podemos decidir a dónde vamos y en qué gastamos nuestro dinero, en ese momento, el dinero que hemos ganado, ¿no? En ese momento habremos dado un paso muy importante en el cambio en la sociedad, ¿no? La historia de Feita es muy interesante, pero alrededor de ella hay otras historias, ¿no? Las de sus hermanas, que van a encontrar también camino para desarrollarse en una sociedad que no les concede más que un único camino, que es el matrimonio y la maternidad, ¿no? También ideas que se están barajando, que se están pensando mucho en ese momento y que se van a seguir pensando mucho en el siglo XX. Entonces creo que es un texto muy interesante, los textos de Emilia Pardo Bastante y después esta adaptación que yo les propongo como, pues, un modelo diferente, ¿no? Para nuestras jóvenes lectoras. Y pues con esto les invito a todos que lean Feita y que también se acerquen a los escritos de Emilia Pardo Bastante. Muchas gracias por este espacio de presentación que nos han dado ahora. Pues muchas gracias a las tres. Sin duda es un libro que necesitamos leer, que las niñas necesitan leer, que como bien comentó la profesora Alma, pues está vigente, ¿no? Es un texto del siglo XIX, sin embargo, yo creo que ahorita cobra mucha vigencia. Entonces, ojalá lo puedan leer, lo puedan adquirir en la página de la UAM, Casa de Libros Abiertos, ahí lo pueden solicitar, porque ahorita, bueno, por la situación de la pandemia, todavía nuestras librerías físicas están cerradas. Pues muchas gracias y los invitamos a seguir disfrutando de la Feria del Libro Metropolitano, Libro FES. Gracias por ver el video. ¡Gracias!